Mega Noticias, Ciudad Obregón, con Claudia Rodríguez. Este es el terreno que ha sido destinado por el Ayuntamiento de Cajeme para hacerlo el corralón municipal. Se estima que para septiembre quede listo y ya dar la inauguración. La inversión podría ser cercana a los dos millones de pesos. Así es como luce en este momento. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Qué bueno que está con nosotros, que nos acompaña este martes. Hoy hablaremos, usted ya se dio cuenta a través de este reportaje especial de Dulce Fajardo. Hablaremos de grúas y de corralones. Un tema constante de denuncias, de quejas y quien ha padecido el problema sabe perfectamente bien que no se tiene una respuesta clara. En algún momento el municipio dejó de tener sus propias grúas y su propio corralón para pasar todo a manos de particulares. Hoy parece que las cosas van a cambiar. Precisamente grúas y corralones, la solución es el tema de esta noche en Meganoticias. Circula en redes sociales un video en donde se ve cómo le dan una golpiza a un elemento de la policía municipal. En esperanza, jóvenes estudiantes detectan islas de calor con temperaturas de arriba de los 70 grados. ¿Qué van a hacer? Aquí le vamos a dar a conocer los detalles. Más de 100 inmigrantes venían ocultos en un tráiler circulando por la carretera internacional. El día de ayer sufrieron un accidente. Le platicaremos cuál es la situación médica de algunos. Grúas y corralones, el tema de esta noche aquí en Meganoticias. Durante años se han revelado denuncias constantes sobre situaciones que no están muy claras en relación a los corralones que se tienen en Ciudad Obregón. Por cierto, de particulares, donde hay cobros fuertes y donde incluso se han quedado motocicletas o unidades antiguas que ya no salen debido a que es más caro sacarlas que venderlas. Por eso se da a conocer que a partir de septiembre la historia pudiera cambiar cuando el ayuntamiento adquirirá y pondrá en marcha un nuevo corralón, pero además nuevas grúas. Este es el terreno que ha sido destinado por el ayuntamiento de Cajeme para hacerlo el corralón municipal. Se estima que para septiembre quede listo y ya dar la inauguración. La inversión podría ser cercana a los 2 millones de pesos. Así es como luce en este momento. A decir de la autoridad ya se han realizado trabajos como desmonte y nivelación del terreno. Este lugar también será cercado y se instalará a una oficina. Desde hace años en Cajeme el gran problema son las grúas y corralones por su alto costo. En Cajeme, al no contar con ese servicio, el municipio inició con un convenio con esas empresas particulares. Según la última información oficial, hasta 2022 se detenía un adeudo cercano a los 10 millones de pesos. Como te digo, el grúo ha sido muy informal. Vamos a revisar qué tanto alcance legal tiene el que podemos exigir el pago de esos euros. El ayuntamiento de Cajeme recientemente adquirió dos grúas. En la inversión fue entre los 4 y 5 millones de pesos. Además, se habilitaron dos con las que ya se contaban en el parque vehicular. Se espera que para finalizar el 2024 ya se cuente con seis en el municipio. La gente se queja porque los cobran y nos piden que nosotros quitemos las multas. Pero nosotros, mira, las multas sí que vamos a picar. Pero ya el cobro de la grúa o el corralón, pues ya es particular. Y la gente piensa que nosotros tenemos algo que ver con eso, que no tenemos nada que ver con eso. El equipo de Meganoticias hace días solicitó información sobre este proyecto. Costo, inversión, compra de grúas y además los avances que se tenían. El municipio se limitó a señalar que se habían hecho cambios en la ley de tránsito municipal. La modificación que se hizo en el reglamento fue incorporar el servicio de grúas municipal, depósito vehicular y en el último capítulo servicio de grúa por convenio. ¿Qué tal el tema de esta noche aquí en Meganoticias? La adquisición de este nueva área, bueno, que desde el 2021 está, pero no se ha habilitado. Ahorita ya se ve totalmente limpio algunas imágenes de archivo que le presentábamos cuando el terreno agrícola evidentemente todavía tenía cultivo. Y en este caso, pues ya totalmente barbechado, ya limpio. Y presumiblemente en septiembre podría entrar en operaciones, según declaraciones del propio alcalde Javier Lamarque. Pero además usted ya vio las grúas completamente nuevas que van a poner en operación. Ahora, ¿eso qué va a implicar en cuanto a si vamos a tener mayor seguridad al momento de ingresar las unidades en el corralón? O sea, si va a haber garantía de seguridad, que nadie se va a robar nada. Que los costos no van a ser los mismos que los corralones particulares. Que el jalón, que ahorita cuesta entre 500 hasta 1000 pesos, te podría salir un jalón. O el servicio de la grúa, pues es que aquí le llevamos jalón o el servicio de la grúa. No te salgan esas cantidades, te salgan una cantidad menor. No tenemos garantía de eso todavía. Falta llegar hasta septiembre y ver de qué manera se hacen las adecuaciones. Pero por lo pronto es un reclamo que se había hecho desde administraciones anteriores y que pareciera que en este gobierno de Javier Lamarque, ya sea en este o en el próximo gobierno de Javier Lamarque, se hará realidad. Ya le estaremos platicando. Por lo pronto, pues como siempre, a su entrada y disposición, el análisis de este tema que ponemos esta noche sobre la mesa. Si usted ha tenido alguna situación en particular que platicarnos, estamos para servirle y también cualquier otro tema que considera importante presentar a la opinión pública. Ya nos llegaron algunos videos, por cierto, ya los tenemos listos en unos minutitos más. Se los vamos a presentar. Nos vamos a otros asuntos y nos vamos a este tema que también surgió a partir del día de ayer en la noche y que ya no tuvimos oportunidad de presentárselo al aire. Se accidenta un trailer cargado de migrantes. Sucedió en el sur de Sonora. Ahora, actualmente son siete las personas que permanecen aún en el Hospital del IMSS-Bienestar de Navojoa y una está en Los Mochis, Sinaloa. Por cierto, son cuatro mujeres y tres hombres, entre ellos dos menores de edad, de siete y quince años, todos de nacionalidad guatemalteca. Hay muchas reacciones en diferentes medios de comunicación sobre este asunto. Evidentemente, es un trailer que venía sobre la carretera internacional y que traía más de cien migrantes en sus cajas, obviamente en condiciones de total ilegalidad. De hecho, pues todos salieron corriendo, incluyendo el chofer de la unidad. Se habla de que quienes están hospitalizados, dos de ellos presentan fracturas expuestas. Próximamente serán dados de alta tres personas. Van a ser dirigidas al albergue en el estado de Sonora y en Hermosillo. La información la dio a conocer este día la Oficina de Atención a Migrantes del Gobierno de Sonora. Fue la misma autoridad quien explicó que el resto de los migrantes que venían en el camión desaparecieron en medio del caos del accidente, incluyendo, ya le digo, el chofer de la unidad. Se habla de por lo menos 130 migrantes que venían en esta caja de trailer y que por razones aún desconocidas perdió el control de la unidad, quedando en medio de los dos carriles de circulación de la carretera internacional. Vamos a escuchar lo que dicen las autoridades. Comentar que el estado de las personas es estable, son de Guatemala, originarios de Guatemala. El día de hoy darán de alta a tres personas que serán dirigidas por la Oficina de Atención a Migrantes a las instalaciones del albergue que tenemos aquí en el estado y que hemos estado dando seguimiento a través de la embajada. A través del WhatsApp nos preguntaban sobre la situación de Ciri Salido. Bueno, el fiscal en el estado de Sonora, Gustavo Salas, habló sobre el caso del exboxeador y exdiputado local Orlando El Ciri Salido después de haber sido el protagonista de un accidente al estrellar su camioneta en una casa y dejar como resulta a una persona sin vida y varios lesionados. Explicó que su caso ya está en proceso por delitos como homicidio imprudencial, lesiones y otros más, los cuales ameritan cárcel. Sin embargo, este aún se encuentra en el hospital y están esperando su recuperación. Pero es evidente que tiene responsabilidad directa en los hechos y que primero, insisto, pedimos y esperamos que salve la vida y en su caso, bueno, después ya enfrentará a los tribunales por diversos riesgos. Pero cuando hay un concurso real de delitos, hay homicidio imprudencial, lesiones calificadas pero también imprudenciales, hay importancia ajena, sería una sanción importante. Este día se llevó a cabo un foro en la universidad y en el ITESCA a cargo de dos diputados, Irán Solís y Diana Barreras. Esto para analizar la propuesta de la Ley para la Protección Animal en el Estado de Sonora. Resulta que están buscando prohibir el uso de animales en espectáculos. Estuvieron presentes defensores de animales y asociaciones de veterinarios. Estuvieron a favor de la propuesta, pero piden también que se contemple campañas contra las garrapatas y prohibir la eutanasia en los perros. Aunque también estuvieron presentes aquellos que defienden la realización de este tipo de eventos, en especial las peleas de gallos. En pocas palabras, dentro de la información que se está dando, es que se busca prohibir o regular las peleas de gallos en el Estado de Sonora. argumentan que las peleas de gallos no se deben prohibir. Esto estamos hablando de aquellos que están a favor del punto porque son parte de la tradición mexicana que mucha gente vive de ese negocio y que genera una derrama económica. Los diputados hicieron notas de ambas perspectivas y las van a analizar en el Congreso. Esto es parte de lo que se vivió. Es una cultura mexicana tradicional. ¿Desde cuántos años? ¿De miles de años? Si se da cuenta en ese año. Entonces también, las leyes son buenas, pero a veces también nos pueden atrasar en nuestra cultura. Es endémica la garrafa de los animales pequeños. La religión para los sanguíneos, la garrafa de la calle, que invade las casas y sube por las esquinas hacia los techos. La eutanasia de los perros, de los perros perales. A toda cosa debe evitarse esta ley porque es cruel, es antihumana. Y hablando sobre este tipo de temas, en Navajo ahora los animalistas se reúnen para pedir justicia por el caso del maltrato animal denunciado en redes sociales y replicado por medios de comunicación. Ana Lucía Félix, integrante de la asociación Patita Amiga, reveló que convocaron a los ciudadanos para realizar una marcha. Realizaron la denuncia ante las autoridades correspondientes donde ellos ya están trabajando en investigaciones. Ya tienen los datos de la persona que causó el daño al perrito, por lo que esperan que pronto se le dé una sanción ejemplar a los involucrados. Es la historia que justo le platicamos el día de ayer. Esta imagen que se viraliza en redes sociales donde una persona traía colgando del cuello a un perro desde su ventana con la unidad en circulación. Se le hizo saber lo que estaba ocurriendo y pues simplemente dio a conocer que estaba consciente de lo que estaba haciendo. Vamos a escuchar. Pues molestos por esta injusticia que le sucedió al animal ayer. Pues ver este tipo de maltratos, pues no podemos dejar estos casos de lado nomás por dedicarnos solamente a algo en específico, pero pues también fomentar los derechos que tienen ellos. ¿Qué tal? Muy interesantes los temas que le estamos planteando esta noche sobre todo qué va a suceder con este asunto de esta ley de maltrato en contra del maltrato animal o de la defensa de los animales. Vamos a ver qué se plantea en el Congreso del Estado y en qué termine. ¿Se va a prohibir la pelea de gallos si o no en el Estado de Sonora? Vamos a ver qué es lo que sucede. Y este asunto también que sacan los veterinarios de la eutanasia en los perros, vamos a ver qué es lo que pasa. Gracias a quien se está reportando con nosotros. Fíjese que don Antonio Luna, a través de nuestra línea de WhatsApp, nos envía una serie de imágenes muy interesantes. Son videos que le tocó grabar de las iguanas maravillosas que están, hablando de animales, de las iguanas maravillosas que hay en la zona de la laguna del Nainer. Aquí vamos a circular uno de los tantos videos que nos envió, que ya realizaremos una edición especial para subirla en redes sociales. Miren nada más estas imágenes, usted las puede ver así presencial en la laguna del Nainer y aquí en nuestra ciudad. Pero también nos preocupa algo que nos está denunciando este día. Anda un tipo, dice, con un chinchorro en la laguna del Nainer y queriendo agarrar las iguanas para llevárselas. Lógico, es un chinchorro chico. Así que le vamos a notificar este asunto a Protección Civil, a las sociedades protectoras de animales, a la inmobiliaria encargada de la zona de la laguna del Nainer y porque las iguanas pertenecen al área de la laguna del Nainer y no son en particular de nadie. ¿Se acuerda que antes teníamos muchas tortugas y de pronto desaparecieron? Bueno, no queremos que suceda lo mismo con este caso. Supuestamente hay vigilancia constante en la laguna del Nainer y eso ha dicho seguridad pública, pero vemos que evidentemente no es así. Nos dice, estamos a merced de que nos llegue otra persona en el estado que anda del Ciri y nos tumbe la casa o atropelle a alguien. No nos hacen caso. Las autoridades nos dicen, seguimos con el problema de la velocidad con que pasan los carros en la calle Amberes, esquina con Jesús García, hasta la calle Londres. Es una denuncia que nos hace Mary, que está en la colonia Bellavista. También nos están reportando de nuevo una lámpara fundida en el fraccionamiento Quintarreal 1, al sur de la ciudad, Camino Real, esquina con Coahuila. Es Mario Verdugo que nos dice que tienen bastante tiempo con esta situación, así que ahí está, se lo vamos a mandar a las autoridades. Buenas noches, Claudia. Continúa el IMSS Bienestar de la calle Durango de no querer otorgar sueros a los que tenemos servicio médico. Me comprometí a investigar el caso, tienen razón. Mañana mismo solicitamos al equipo de Meganoticias, al área de redacción, para que se dé una vuelta e investigue el caso. También nos están denunciando, lo vamos a subir a nuestras redes sociales. Como una casa rodante está justo en el área de la banqueta, que está prohibido, y por desgracia, pues se tiene que bajar la ciudadanía, caminar por la calle con el peligro que esto representa. También vamos a subirlo más tarde a nuestras redes sociales. Vamos a hacer una pausa. Al regresar, buscan disminuir las islas de calor en Esperanza. En Lalos Moda Hombre encontrarás la última tendencia en trajes para estas graduaciones, en ropa casual de vestir y vaquera. Visítanos en calles Rolora, entre Loro Elección y Guerrero. Muéstrate al mundo elegante con las mejores marcas de prestigio. Solo en Lalos Moda Hombre. Fumigacides Nava, Ciudad Obregón, informa. Nueva sucursal Villabonita, ubicada en calle California, esquina Contago. Aproveche y compre su equipo e insecticida y acabe con las plagas. Seguimos atendiéndole en sucursal calle 300 y Tabasco. Compre su expresora y fumile usted mismo. Llámenos y recuerde. Doctor Chava, clínica de especialidades odontologías con la mejor tecnología en ortodoncia digital, clear-correct, endodoncia, periodoncia e implantes dentales, prótesis dental y odontología en general, aparato panorámico y lateral de cráneo para la toma de radiografías. Doctor Chava, ven y sonríe con los lentería. Clínica de rehabilitación física Vivas Franco. Tiene la mejor tecnología para atenderle. Presoterapia, láser, ultrasonido, fisioterapia deportiva, geriátrica y pediátrica. En Clínica de Rehabilitación Física Vivas Franco, estamos para atenderte. Carnes frías y lácteos, Doña Mati. Somos fabricantes del mejor tocino de la región. Distribuimos los mejores productos para tu cocina, restaurante, hot dogs, sushis, pizza, abarrotes y más. Tenemos excelente y rápido servicio domicilio, precios a mayoreo y menudeo. Hacemos llegar el producto a cualquier parte del país. Doña Mati, sabor y calidad para tu familia. Somos Pro Llantas, la empresa llantera que deja huella y cuida tu economía. Contamos con las mejores marcas para auto, pick-up, camión y agrícola. En nuestro taller tenemos el mejor equipo y un excelente servicio de instalación, balanceo, alineación, suspensiones y frenos. Pro Llantas, seguridad y confianza a tu servicio. Seguimos, nos vamos a las 100 palabras. 100 palabras de Mitzi Cordero Tal pareciera que algunos integrantes del PRI, o bueno, al menos a 3200, desean la extinción del revolucionario institucional. Aquella frase de Francisco I. Madero, sufragio efectivo, no reelección, parece que se ha olvidado. Alejandro Moreno, después de cinco años de no haber dado ni un solo resultado, más que, y déjeme enlistarlo, haber perdido 11 gobernaturas que tenían. Irse al cuarto lugar como partido político y que 600 mil militantes se dieran de baja, tienen ahora la posibilidad de quedarse como dirigente nacional ocho años más. Y no solo eso, llama la atención que durante la asamblea, Alito Moreno hizo referencia al Pemexgate e incluso también al asesinato de Luis Donaldo Colosio, temas que desde el gobierno federal también han colocado en la agenda actual. Dice Moreno Cárdenas que a otros se les exigirán cuentas y transparencia. No olvidemos al apóstol de la democracia, son raros los que con el poder absoluto conservan la moderación y no dan rienda suelta a sus pasiones. Vamos a continuar con más información. Esta noticia, la verdad es que amerita tiempo y espacio y además análisis por parte de todos como sociedad. Resulta que un grupo de personas ambientalistas, evidentemente, hicieron un estudio en Esperanza detectando las famosas islas de calor, tema del cual ya hemos platicado aquí, que lo que hace es un lugar en donde, con mucho concreto, mucho asfalto y falta de área verde, genera temperaturas, en este caso, de arriba de 70 grados, sí, en Esperanza. ¿Qué es lo que están haciendo? Luis Fernando Flores nos tiene los detalles. Luis, muy buenas noches, cuéntanos sobre este plan y proyecto ahí en Esperanza para disminuir el calor. Hola, ¿qué tal Claudia? Un saludo a ti y a todo el auditorio de Meganoticias. Estamos en la temporada más difícil para soportar el calor. Los cajemenses que están en la calle a pleno mediodía no me dejarán mentir. Hay algunas zonas donde se sienten todavía más este tipo de temperaturas. En Esperanza es donde tenemos al menos dos islas de calor, según estudios que han realizado algunos ciudadanos. Pero le buscan dar un revés a este problema con la reforestación. Vamos a escuchar. ¿Te imaginas vivir en una zona de más de 70 grados de temperatura? Eso es lo que tienen que soportar en la comisaría de Esperanza. Estudiantes de Leedsuna y vecinos voluntarios realizaron un estudio en los alrededores y detectaron que en Esperanza hay al menos dos islas de calor que alcanzan estas alarmantes cifras. No, pues algunos datos alarmantes en particular. La temperatura superficial de un suelo desnudo en el campo deportivo de Leandro Valle logra hasta 70 grados centígrados. Entonces, pues prácticamente son temperaturas inhumanas, donde pocos humanos podrían resistir estas temperaturas. Las islas de calor se encuentran en el deportivo de la colonia Leandro Valle y otra en el Parque Industrial de Villa Bonita. Para estos análisis se utilizaron herramientas como satélites, anemómetros y sensores de temperatura. Hay otros lugares donde incluso arrojan resultados que entre lugares donde está arbolado y otros lugares donde está el suelo desnudo se logra una diferencia de incluso 20 grados centígrados, casi 20 grados centígrados. Entonces, pues ahí se ve que las técnicas de reforestación, las medidas y estrategias de reforestación son efectivas. Los habitantes, hartos del insoportable calor, no se quedaron de brazos cruzados. Emprendieron un proyecto de reforestación para darle un respiro otra vez a Esperanza. La solución, plantar árboles endémicos en las islas de calor. Al momento ya sembraron 20 árboles endémicos entre mezquites, huisaches y paloverdes en el Deportivo de la Leandro Valle. Se pretende que el proyecto se expanda. Los avances y logros son publicados en la página de Facebook Grupo de Participación Ciudadana de Esperanza. Nosotros nos hacemos cargo del mantenimiento y riego, por lo menos hasta que llegue a firmarse bien en el suelo, las raíces de los mismos. Entonces, pues como nosotros vamos a estar monitoreando, es una cantidad, es una buena cantidad los 20 árboles. Somos 20 integrantes, cada quien se hace cargo de un árbol. La medida ya del impacto que se tenga el proyecto, pues ya va a ser una vez que los árboles estén grandes y que puedan dar suficiente sombra. Y tú, ¿cómo quisieras ayudar a reducir el calor? En la edición de Dago Castillo, Luis Fernando Flores, Meganoticias. ¡Ciudadanos con esperanza! ¡Unida, unida, 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 unida. Enhorabuena para estas personas que están a cargo de este proyecto y estaremos ansiosos por conocer las diferencias que vaya a causar esta reforestación con árboles endémicos de la región. Hasta aquí la información, volvemos con ustedes al estudio. Muy buenas noticias. Y en otros asuntos, este día regresó el módulo del Repube a Obregón. Después de meses, se ubica como siempre en el estacionamiento. Hay del Centro de Usos Múltiples del CUM, el personal del módulo dio a conocer que perciben interés en la ciudadanía en regularizar sus vehículos, aunque desconocen cuántos faltan aquí en Cajeme. En estas días anteriores han recibido hasta 40 personas, la atención está disponible desde el 19 de julio, bueno, desde esta fecha hasta el 19 de julio. Van a estar de 8 hasta las 3 de la tarde, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, y si hay mucha demanda se extienden hasta las 6 de la tarde. El único requisito es llevar el título del carro chocolate, que por cierto, en nuestra publicación en redes decían que nada más están recibiendo a quienes tienen citas. Eso es lo que nos están diciendo, pero ahí en entrevista con este medio de comunicación, en el lugar de los hechos, pues no nos dijeron exactamente esto. Ahí se lo dejamos para el análisis. Algunas frutas y verduras en Ciudad Abregón han incrementado más del doble su precio. Aquí les va los principales ejemplos. Según comerciantes locales, el kilo de tomate pasó de costar 18 pesos, ahora cuesta 34. El de aguacate se incrementó de 68 a 95 pesos y en centros comerciales cuesta más de 100 pesos. De hecho, en algunas fruterías el aguacate llega a costar hasta 120 pesos. El mazo de cilantro de 7 pasa a 15 pesos, la cebolla blanca de 9 hasta 19. Se lo atribuyen a que la producción en el Valle del Yaqui ha disminuido y que deben de traer el producto de otros lugares como Baja California o Puebla. El incremento empezó en este mes de julio, aunque esperan que se estabilice. ¿Sabe cuándo? Hasta noviembre. Será este próximo lunes 15 de julio cuando la Secretaría de Educación en Sonora inicie con el proyecto de distribución de uniformes escolares aquí en Cajeme. La información se dio a conocer en rueda de prensa y se explicó que será toda la semana lo que dure el proceso. La zona es de las últimas, pues actualmente ya son 63 municipios que ya tienen un informe. La idea es que los estudiantes de educación básica empiecen el ciclo escolar sin contratiempos. Le cayó agua por fin a la presa del Mocús Arellena, Bojoa. Gracias a las lluvias registradas durante el fin de semana en la Sierra Alta, la presa obtuvo los primeros escurrimientos. Al día de hoy, el embalse de la presa está en 1.04% de su capacidad, con aportaciones de 18 metros cúbicos por segundo, aunque las lluvias empiezan a dejar aportaciones favorables. Usted está viendo que la situación sigue siendo crítica y es que estaba a menos un grado, no estaba, perdón, a menos un por ciento, estaba a punto ochenta y tantos por ciento de su capacidad, era el último dato que se va a conocer por parte de las autoridades. La presa Los Pilares cuenta con 6% de su capacidad. Por cierto, la del Mocús Arellena pasado, estas fechas, estaba en un 28%. Y hablando del tema, nos vamos al pronóstico del tiempo. Gracias, gracias Claudia. Como siempre, un gusto saludarte. Muy buenas noches. Amigos, aquí les tengo el panorama, lo que usted verá a lo largo de las próximas horas. Llegamos a este miércoles, buena parte del sur del estado, con cielos más bien despejados. Ocasionalmente vamos a estar viendo algunas tormentas. Y si usted piensa viajar, por ejemplo, hacia Nogales, ahí sí va a encontrar después de Hermosillo algunas tormentas. Tenga cuidado, si puede evitar viajar con condiciones así, es mejor. Ya ve cómo está la carretera, casi todos los rieles que están a los lados, están doblados. Quiere decir que mantenimiento, mantenimiento no debe de tener mucho. Y si le suma usted eso el agua, bueno, pues es un riesgo grande. Si puede, evítelo. Si no, pues échale muchas ganas, échale mucho cuidado, porque no podemos perder a ningún televidente. Esto, hecho esto. Pues mire, vámonos a lo que tendremos a lo largo de este miércoles. Le cuento que Bacobampo va a estar llegando a los 37 grados. Voy más, espera bastante sol con los 35. Mi previsión para Navajoa es que las temperaturas van a bajar un poquito de aquí al fin de semana, pero seguimos con un potencial bueno para algunas precipitaciones. Aquí en Ciudad Obregón, 40 como temperatura máxima. La noche nos puede traer algunos chubascos dispersos. Luego, vamos a ver cómo las temperaturas se van al rango de los 36, 37. Y así vamos a cerrar la semana. Este es el pronóstico del tiempo. Yo me encargo de que sea preciso. Usted encárguese de que sea útil. Vaqueros Moda tiene lo mejor para toda la familia. Norlección, entre Miguel Alemán y Sinaloa, escuchaste bien, lo mejor en el vestir vaquero. Donde encontrarás las mejores marcas como Levi's, Mariscal, Río Grande, Stepson y muchas más. La mejor calidad al mejor precio. Vaqueros Moda, puro chuqui compa. Si se siente mal, visite El Manantial. Estamos en calle Chihuahua, 258 Sur, entre Guerrero y Norlección, en Ciudad Obregón. Servicio a domicilio, 413-4204. Síguenos en Facebook e Instagram. Farmacia homeopática, El Manantial. Laboratorio Ramos, análisis clínicos y patología. Contamos con instalaciones, equipo y personal de primer nivel. Más de 80 años de experiencia y certificaciones de calidad ISO nos respaldan. Encuéntranos en tu sucursal más cercana. Laboratorio Ramos, seguridad y confianza en los resultados. Declara de la guerra el calor y encuartelate en Wins Army Obregón. Disfruta del mejor sabor, ambiente y eventos deportivos. Aprovecha precios especiales lunes y jueves en cervezas participantes. Wins Army, the best wins. En KN Materiales encontrarás todo lo que necesitas para tus proyectos de construcción. Desde cementos, yesos, bloc, acero comercial y estructural, ferretería, eléctricos, hasta concreto premezclado y viguetas. Con más de 20 años de experiencia, asesoría profesional y resguardo de material. Para construcciones espectaculares, KN Materiales. Muy bien, vamos a continuar con más este video que le vamos a presentar a continuación empezó a circular esta tarde a través de redes sociales. Es un video en donde se ve a una persona golpeando y de manera severa a un elemento de la policía municipal. Le estrella la puerta, ¿no? Miren nada más usted, tremendo. Y se ve que viene acompañado de otro elemento que reacciona de manera tardía, hay que decirlo. La información que se tiene hasta el momento es propia del video donde se asegura, del medio de comunicación que lo empezó a difundir, donde se asegura que se trata de una persecución que inició aquí en Ciudad Obregón y que culminó en Esperanza y que finalizó así, de esta manera. Al preguntar al municipio, el ayuntamiento de Cajemes sobre esta situación, nos dicen que la Fiscalía de Justicia ya tiene el caso. Hasta el momento la Fiscalía no ha emitido ningún boletín oficial sobre el asunto. Así que ahí se lo dejamos para el análisis. Se nos acaba el tiempo, pero para mañana. Más de 15 mil personas se van a quedar sin empleo. Es producto de la paralización de los valles del Yaqui y Mayo en esta temporada. ¿Qué es lo que va a suceder? Mañana vamos a platicar sobre el asunto. Hasta aquí la información esta noche. Gracias por haber estado con nosotros. Usted ya sabe la cita mañana 8.30 a través de la tele. Próximas horas, redes sociales. Con la información nacional, a nombre de toda la producción se despide, Claudia Rodríguez. Meganoticias Ciudad Obregón con Claudia Rodríguez.